Vamos ahora con las coronelas, su capitana, Andrea Calderón, Asociación de Charros, Charros, San Bali. Por allá, vecinos de Palma Esplina, allá donde viven los ricos, las encargadas en dar punta es Andrea Calderón y Viridiana Colón. Andrea Calderón, Andrea Calderón es la capitana de este equipo y la que va a presentar la punta por el mismo, este circuito VIP, las campeonas del estado por allá, de Las Vegas, Nevada, la piba que no duerme, Lucerillo bajando a la vara, alegrándolo con la vara que ahí entra bonito y vamos a ver. También caballo alegre que le gusta la punta. Viridiana Colón, que viene por allá de Las Vegas, Nevada. Ahí lo deja venir, Juan Palazán, Lucerillo. Lo alegra que le va a acabar, por el lado derecho y sentando, me denito los cortos para acero. El grupo de escaramuzas, las coronelas, capitana de equipo, Andrea Calderón, Asociación de Charros, Charros de San Diwali Ranch. Ellas vienen por allá de Las Vegas, Nevada, su instructora Alejandra Jiménez. Ya por ahí entra el terreno de trabajo, el equipo de Las Vegas, Nevada, las campeonas del estado por allá de Nevada y ahí se dejan venir en una carga de caballería. Ya que llegaran esta mañana por allá de Las Vegas, allá donde amanece más pronto y nunca se hace de noche. Ahí están, Alondra Colón, Denise Cabrera, María Chávez, creo, Yasmín Ortega, Viridiana Colón, Valeria Colón, Alejandra Jiménez y Andrea Calderón. Ya por ahí están tomando sus lugares para la orden de la capitana. Y nos vamos con el primer ejercicio de nombre Luz Joy, en el concepto de agrupación. Nos vamos al siguiente ejercicio, de nombre Las Vegas, con un concepto de flor. Se vienen cuatro por un lado, cuatro por el otro, llegan al centro y se van para las diferentes direcciones. Se preparan ahora para hacer el MGM, en un concepto de abanico. Ya por ahí vienen recogiendo de una por una hasta levantar los tablas y agarrar velocidad al caballo que va a las tablas. Y ahí va el famoso abanico con ese muy mencionado MGM, por allá donde se han visto varias peleas de los famosos. Ahí ya se van deshaciendo en el grupo. Para el siguiente ejercicio, ahí ya nacen esos giros. Salen, se van preparando para este otro combinado en concepto de giros. Ya por ahí se van formando de dos en dos. Se vienen al centro de la mano, del ruedo. Ahí hacen sus 300. Ahí hacen sus giros. Ahí se preparan para hacer esta escalera. ¡Vamos! Nos vamos con este mixto. Ahí entran al India. Ahí caballo prieto que quiere terminar pronto. Nos vamos con el siguiente, con un concepto de cruces. Ahí van buscando su punto, marcando sus distancias. Ahí entran, salen, se pasan. De ese cruce. Nos vamos ahora con el ejercicio de la coladera. Ahí salen de la famosa coladera. Se paran ahora para hacer el cruce. Y ahí están haciendo su cruce y rematando hasta las tablas. ¡Bravo! Ahí se vienen al centro para despedirse del respetable ya son Alondra Colón, Denise Cabrera, María Cháerris, Yasmín Ortega, Viridiana Colón, Valeria Colón, Alejandra Jiménez y Andrea Calderón. Buenas tardes de nuevo. María, acércate cálmelo. Me gustaría... Tengo muchas ganas de llorar. Me gustaría que se pusieran de pie porque María es una persona con necesidades especiales y logró formar parte de una escaramuza y que no se le olvidaba la rutina y creo que se merece un gran aplauso por su esfuerzo. Gracias a todos ustedes por ayudarla, por decirle por dónde pasa, por levantar la vara, ya que esto, seguimos insistiendo, la charrería es una familia. La charrería no es para pelear ni es para ganar, la charrería es para disfrutar y ser una familia. Gracias. Muy bien, pues felicidades a esta señorita María que a pesar de sus necesidades aquí anda compitiendo con todas y no las dicen ni nos damos cuenta. Y ahí está la parra para María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!